sonidos futuros el espacio que abre el horizonte musical aquí descubrirás tu nuevo artista favorito escúchanos todos los miércoles a las seis de la tarde a través de conceptoradial.com sonidos futuros el futuro es hoy bienvenida y bienvenido a sonidos futuros bienvenidos y bienvenidas a sonidos futuros el lugar donde encontrarás a tu próximo artista favorito yo soy reyina bayarino reyes y nos escuchan a través de conceptoradial no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba conceptoradial el día de hoy tenemos un programa muy interesante ya que tenemos nuestra primera entrevista y hablaremos acerca de artistas jóvenes ahora si arrancamos con la entrevista a una joven cantautora que acaba de estrenar una canción buenas noches maría piña cómo estás hola buenas noches estoy muy bien y tú muy bien gracias gracias y bueno para iniciar vamos a conocer un poco más de ti de tu historia entonces a qué edad iniciaste a cantar a escribir tus canciones cómo te introdujiste a la música desde muy temprana edad yo sabía que me encantaba la música de hecho desde pequeña mis papás han dicho que cantaba antes de hablar y desde chiquita he hecho teatro musical escrito mis propias canciones y toda esa formación la tuve realmente en inglaterra que es donde yo crecí y hace poco me mudé aquí a méxico entonces la música siempre ha sido algo importante en tu vida muy importante muy bien y en qué te inspiras para escribir tus canciones o qué es lo que te motiva algo que me inspira mucho es la naturaleza ver el mar ver el verde también me ayuda mucho sentarme 20 minutos poner un cronómetro y nada más dejar todas las ideas fluir lo que sea que esté en mi cabeza en ese momento lo saco y a partir de ahí veo más o menos que hay saco mis canciones entonces salí de la cabeza así muy muy fluido muy rápido si hay unos días que me cuesta más trabajo que otros pero he creado esta práctica de diario escribir pues mis emociones las experiencias por las cuales paso y estar constantemente sacando material muy bien y en tema musical los géneros en los que te inspiras o qué artistas te inspiran a escribir los géneros que más me gustan son soul r&b y pop y ejemplos de artistas que me encantan y me inspiran mucho son aretha franklin etta james alisha keys adele amy winehouse porque todas tienen un tono y un timbre de voz que compagina mucho con la música que yo hago y me gustaría hacer en el futuro entonces si tú pudieras hacer una colaboración con cualquier artista con quien sería hay que difícil esa pregunta yo creo que sería con alisha keys alice keys muy bien y ahora en tiempos estamos en pandemia pero estrenaste canción como fue estrenar esta canción en tiempos de pandemia fue un reto porque mi forma de componer con otra gente depende mucho pues de lo que estoy sintiendo en el momento aparte mi forma de composición es muy basada en la improvisación muchas veces improviso y después le doy estructura entonces me costó bastante trabajo pero encontré la forma de hacerlo con todo y todo en la pandemia y adopté mi forma de composición muy bien ahora esta canción como dices fue una colaboración con quién fue esta colaboración con qué artista o cómo fue el trabajo la colaboración fue con damián bazán de hecho lo conocí de una forma chistosa él es un amigo de una mía mía que me escuchó cantar en un vídeo de instagram le gustó mi música me gustó la suya y pues nos conocimos vimos que trabajamos de una forma similar y que tenemos ideas pues en común y justo decidimos hacer esa canción perfecto ahora antes de seguir con la entrevista vamos a escuchar esta canción de maría piña llamada free to night chau i just need to let it go Oh, won't you help me to let it go Oh, I'm breaking free tonight And everything will be alright Just take my hand And we'll party till the morning Yeah, yeah, yeah I'll tell the morning Oh, yeah Forget about those things I just wanna hear you sing That you're gonna be free tonight And everything will be alright I'm tired of being trapped in this hole I need to go into the unknown I'm sick of feeling scared all the time I want to finally feel alive Feel alive, feel alive I want to finally feel alive Feel alive, feel alive Oh, I'm breaking free tonight And everything will be alright Just take my hand And we'll party till the morning Forget about those things I just wanna hear you sing That you're gonna be free tonight And everything will be alright And everything will be alright Cause I'm breaking free tonight And everything will be alright Just take my hand And we'll party till the morning Escuchas sonidos futuros Estamos de vuelta con esta entrevista con María Piña, cantautora joven Dime, ¿cómo se siente escuchar tu canción por primera vez en la radio? ¿Qué sentiste? Me sentí muy emocionada porque de hecho es la primera canción que he sacado al público Que tengo en Spotify y el hecho de oírla en la radio Como que siento que es un gran logro para mí como artista Muy bien, ¿y cuál dirías tú que sería el siguiente paso después de aquí? ¿Qué ves a futuro? Lo que yo veo a futuro es justo continuar en este camino del arte De hecho, ando estudiando ahorita, aplicando para universidades Para hacer el arte de la mejor forma posible También estoy encontrando formas de entender de los negocios de la música Para poder dedicarme a ello Y ando trabajando en muchos proyectos distintos Con varios colaboradores, los cuales verán después Muy bien, ¿entonces se avecina música nueva próximamente? Claro que sí ¿Y qué podemos esperar de estas canciones? ¿Algo muy parecido a esta canción o algo un poco más soul, R&B, como estabas diciendo? Pues estoy viendo géneros distintos Una de las colaboraciones que estoy trabajando ahorita De hecho es igual con Damián Bazán Que va a ser otra canción electrónica Pero también ando trabajando con otras personas Y estoy aventurando un poco más el soul, R&B y pop Entonces les voy a traer diversidad Muy bien, eso nos gusta mucho Y terminando esta pandemia ¿Te verías ya siendo tal vez un concierto chiquito en vivo para la gente? ¿O todavía no? Pues claro, dependiendo de cómo le gusta a la gente mi música Si es que, si les gusta y si les parece Me encantaría dar un performance o un show pequeño ahí Para que puedan oír mi música en vivo ¿Y tú verías que tu familia te ha apoyado? ¿Tus amigos te han apoyado? ¿Cómo te has sentido de sacar esta canción? La verdad he tenido muchísima suerte Porque he tenido todo el apoyo del mundo De parte de mis papás De parte de mis amigos y de mis familiares Siempre me han empujado a que yo obdé mi 100% Y me han dado apoyo cuando me he sentido mal Entonces quisieras decirle algún mensaje a tu familia Que te está escuchando Pues me gustaría agradecer a mis padres Lenny y Víctor Sé que andan ahí A Raúl Ruiz Que me ha enseñado la mayoría de lo que yo conozco Mis maestras de canto y de música de mi escuela Y pues toda la gente que me ha apoyado en este camino Y por último ¿Cuál dirías que tú Con qué emoción describirías Lo que estás sintiendo ahorita al sacar canción A estar en la radio A tener todo este apoyo Con una palabra di ¿Qué sientes? Emoción Emoción, muy bien Estás así súper emocionada Feliz, contenta Sí, sí, sí Nerviosa y contenta Nerviosa y contenta Muy bien Muchísimas gracias María Piña ¿Con qué nombre te podemos encontrar en redes sociales? En las plataformas? ¿Cómo te puede encontrar la gente? En Instagram, Facebook, TikTok y YouTube Me pueden encontrar con Todo minúsculas María P Seguido Punto Music Perfecto Ahí está Tenemos a María Piña Así la pueden encontrar en Spotify Para escuchar esta canción suya Free Tonight Muchísimas gracias por venir Te deseo todo el éxito Y pues muchas gracias Muchas gracias por tenerme Muchísimas gracias Y ahora vamos con una canción de California Mía que se llama Gracias.